Hola mis bellezas, vengo a enseñarles las muestras de los colores acrílicos que le compré a Johanna Pacheco. Estas son las muestras. Y en verdad, ustedes saben que yo no me puedo negar. A mí siempre estoy contenta con todas las colecciones que yo le he comprado a ella. Dios quiera que le gusten. Que Dios me las bendiga y hasta el próximo video.